Lo que van a ver ustedes a continuación es real Unos muchachos se perdieron en el denominado Teso de la Mora Un lugar que está por la provincia de Zamora Desde entonces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó Pero estos pobres muchachos han acabado en el psiquiátrico Estamos aquí en el Teso de la Mora Bajamos aquí en esta excursión trepidante Soy un payas Estamos exhaustos ya Y vamos, ¿no? Vamos bajando Vamos bajando Ahí hay un señor que está haciendo fotos Y ya vamos de bajada ya Estamos perdidos en un paraje insólito Desérticos No tenemos agua No tenemos agua Solo lo único que me puedo comer es esto Y no hay, señoritas No hay vida humana en 100 kilómetros a la redonda Estamos perdidos Y ese de ahí Para comprobarlo vamos a hacer una vuelta No hay nadie Más que nosotros y un señor haciendo fotos Mira, enfoca por ahí, que no hay nada Más que nosotros y... Y eso Alguien nos persigue Me parece que alguien nos persigue Está por todas partes Está por todas partes Está por todas partes Rápido, nos persigue ¡Rápido! 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 ¡Persigue el hombre de la foto! ¡No! 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 Me parece que viene alguien ¡Nos persigue alguien! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! 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 ¡Es el hombre de la fotografía! ¡Y el corredor, junto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Col! 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 ¡Ahora son dos! ¡Son dos! Están tramando algo Están haciendo un plan ¡Cuidado! Uno viene ¡Rápido! Parece que se van Hacia un automóvil ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer, insensatas? Vamos a enfrentarnos a él A ver, vamos a ver ¡Ella es la fortuna! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Quieres agua? ¡Sí! ¡Mirad cómo huye! ¡Estoy sediento! ¡Mirad cómo huye! ¡Miquel! Ya puedes seguir para casa ¡Mirad cómo huye! ¡Mirad cómo huye! ¡Hombre! Cuando encontraron a estos muchachos Los médicos no daban crédito A lo que veían Sabían que daba así de tontunos ¡Mirad cómo huye! 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 Going down, 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 down Tontos, tontos, eh Tontos, tontos Y el que sale en el vídeo No soy yo, eh Es mi gemelo No soy yo, eh No soy yo, eh